Bueno, Néstor Sargiotto tiró la pelota, la puso en el medio de la cancha, habrá que empezar a moverla ahora, quién será el 5 que va a distribuir en este problema, es problemático, el tema de la ley de tierras. Sargiotto. Exactamente, porque la tierra es un recurso renovable cuando la queremos sembrar todo así, pero la cantidad de hectáreas es lo que hay. Eventualmente puede crecer en algunas zonas, como por ejemplo sería el caso de meter riego en la zona de Río Negro, pero tampoco es infinito. ¿Qué se puede decir de lo que hay hoy en el debate y lo que se ha presentado en el Congreso? Bueno, la idea nuestra de la Federación Agraria es obviamente que ahora se largó este tema del PEA, este proyecto argumentario, bueno, ¿con qué actores se quiere llegar a los 160 millones? Claro. Sí, con 4.000 o 3.000 o 4.000 productores o con todo el contexto de productores que hay, ¿no es cierto? Por eso nosotros siempre decimos, el tema de la ley de tierras va también con una ley de arrendamiento, va con otros accesorios, ¿no es cierto? Porque lo que ha presentado el gobierno es una unidad económica de 1.000 hectáreas, pero ustedes, 1.000 hectáreas, no es lo mismo 1.000 hectáreas en el núcleo, en el Pergamino, en la fortuna y en el campo. No, no, por desprestigiar a nadie, sino el Chaco o el Neuquén, ¿me entiendes? Son diferentes. Nosotros lo que decimos es que hay que limitarlo en cada lugar, en cada provincia, tiene que decir cuál es la unidad económica. Serán 200 hectáreas, serán 100, y después tiene que participar el municipio, no puede ceder el 25% de lo que es el municipio. Viene un extranjero, se baja del avión, compra un pueblo, se sube el avión y se va, no es así esto, ¿me entiendes? Lo que hay que buscar es una cosa que sea... Un equilibrio. Un equilibrio. Después, mayormente los proyectos que ha presentado el gobierno nacional no se discuten, y nosotros hay 14, hay 14 proyectos presentados. El nuestro es uno más, ¿no es cierto?, la federación de la ley, nos presentó en el 2002 cuando nadie presentaba nada. Pero lo que nosotros decimos es que se discuta, no sacar el peor a las apuradas, sacar el mejor, sacarle a uno una cosa, a otro, a otro, para que sea lo mejor, ¿no es cierto?, para beneficio de la pandemia. Están discutiendo, después hacen exactamente lo que quiere el gobierno nacional, como se hizo acá con la ley de bosque. Bueno, bueno, sí, pero en eso Ricardo tiene razón, pero bueno, pero por lo menos que te dan la oportunidad de discutirlo. Por lo menos discutirlo, Alfredo. Sí, ahora, en términos generales, ¿la federación agraria está de acuerdo con que existan ciertas restricciones a la enajenación de tierra de personas físicas o jurídicas que no sean argentinos? Nosotros planteamos los 10 años, que tengan 10 años de residencia, ¿me entendés?, y no así con la persona que es descendiente de extranjeros, si hace más de 10 años, nosotros, yo soy descendiente, ¿cómo es? Somos todos. Somos todos, venimos, ¿me entendés?, tampoco nos vamos a poner ahora a hacer lo que hicieron por favor, tampoco nos seamos tan idiotas, ¿no?, pero bueno, hay que fijar pautas claras para que no, lo que te digo, este ejemplo que se bajan del avión, compren y después se van, es claro, después el gobierno nacional dice el 20%, hoy hay entre un 3 y un 4% de hectáreas, ¿no es cierto?, de todas las tierras nacionales en grupos extranjeros, para llegar al 20%, falta muchísimo. ¿Qué es lo que proponen concretamente ustedes? Nosotros proponemos que se colonicen, se colonizan un montón de tierras, ¿no es cierto?, y cuidar los lugares donde la gente, por ejemplo, han ido y han comprado en Libera, usted dice, ah, pero que compren, ahí a tratar no vale nada, no, pero ahí está el agua, cuando vienen, cuando vienen a comprar, no vienen a comprar cosas, cosas muy valiosas para nosotros que nosotros no las estamos explotando, los chinos que han ido, hay un río negro, tienen medido cuántos son los metros cúbicos que salen por cada río, ¿me entienden?, los chinos compran el litio en Salta, lo compran porque nosotros no lo estamos explotando, todos lo compran, ¿no es cierto?, pero van a comprar, van a comprar donde realmente hay minerales y hay cosas que realmente nosotros no valoramos, nosotros le digo en Córdoba, porque el agua hoy en Córdoba es faltante, seguro llueve y después todo el mundo se va a olvidar, pero nosotros en el año 90 fuimos a Israel y uno dice, va Israel, cuida, nace un pocito para que no se vaya el agua, vinimos de allá, le dijimos, en ese momento al gobierno le dijeron, mire, hay que empezar a cuidar el agua, hay que acceder que son niveladores, ya de ese tiempo venimos, nunca se hizo nada, ahora estamos desesperados, claro, cuando no llueve, el problema surge como cualquier cosa, después, una vez que llovió, todo el mundo se olvida. Sí, seguramente es factible que en las correcciones de la ley concretamente se ponga alguna unidad productiva, porque es cierto, la de las mil hectáreas es indefendible, teniendo un país donde el valor del hectáreo puede pasar de 30 mil dólares en algunos lados a menos de 200 mil dólares en otros, lo que seguramente va a ser difícil que participen los municipios, ¿cómo lo plantearía usted? No, nosotros más que todo, nosotros decimos una unidad que participe en municipios también con las organizaciones de los productores y con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional es el que tiene que reagir esto, ¿me entiendes? Pero tiene que darle participación al municipio, porque si usted no le da participación al municipio, usted no sabe qué realmente pasa ahí. Viene un, un, este, alguien del gobierno nacional que no conoce la zona, no conoce, el que conoce realmente es el municipio. Ahora, si uno mira los arreglos que se han hecho hasta ahora, generalmente al que más fácil han llegado a un acuerdo con los gobiernos locales, porque de hecho, tanto con Río Negro con Chaco, la primera punta de lanza la hacen con el gobierno local. Sí, bueno, y la minería también, ¿no? La minería... Claro, ni hablar. La minería es lamentable, ¿no? Agustín, teniendo en cuenta un gobierno que se tilda de un tinte progresista, una ley de estas características que conlleva más a la concentración... Yo dejo que el tío sube de progresista porque... No, no, no. Dice que no lo da la derecha y... No, no, dice... Aunque dice que no lo da la izquierda y no lo da la derecha. No, no, dice que se tilda de progresista, no dije que yo lo tilde de progresista. Que se tilda de progresista. Es otra cosa. Y que propicie una ley con características de concentración económica o oligopólica sobre la tierra. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo enfrentar en un marco político de tanta preeminencia por parte del gobierno nacional? Bueno, el dato que te digo es que ellos cuando mandan un proyecto no lo quieren discutir. ¿No es cierto? El tema de la 125 es un tema que no se quería discutir. ¿Me entendés? Y esto pasa exactamente lo mismo. Ellos quieren que salgan como lo mandan ellos. Ellos son... Y nosotros decimos, si ellos mandan un proyecto y hay otros catorce, los otros catorce no deben haber escrito estupideces. Algo tienen que saber. No necesariamente lo que decimos nosotros. Pero hay otra gente que dice otra cosa que puede ser positiva. ¿Me entiendes? Entonces hay que buscar, hay que debatirlo. Y pasa fundamentalmente por la unidad económica. Si nosotros no tenemos la unidad económica, no tenemos la base de empezar a discutir. Esto, hablando de esto del progresismo y demás, cuando la discusión de la 125, la Federación Agraria y su presidente, el amigo Bussi, me consta que es amigo de Agustín, porque hemos estado juntos, estaba muy... se sentía como más cómodo en la mesa de enlace que en los despachos oficiales. Yo estoy equivocado, yo estoy equivocado, o ahora, o la Federación Agraria, o Bussi, porque he visto algunas fotos por allí, están más contemplativos, más comprensivos de lo obvio. Usted lo hace muy irónicamente blanco, pero no, nosotros, fue la circunstancia, lo que nos unió en ese momento con la 125, mire lo que son las cosas. O sea, yo, este análisis no lo hace cualquiera, pero le digo, nosotros lo hacemos en la medida de que la 125 le ayudó a estas primarias a ganar, porque ese 10% que hoy está quedando en los pueblos, porque con la 125 hoy estarían cobrando el 45, entre el 45 y el 47% de las extensiones, ese 10% de beneficio en cada pueblo le ha ayudado para que la ruralidad le vote y para que ganen por lo que han ganado. Miren lo que son... O sea, que Cobos le hizo una gauchada. Le hizo una gauchada. Y después dicen que Cobos es traidor. Miren, tendrían que hacer un monumento a Cobos. Digamos que Cobos, Alfonsín, Dualde, Rodríguez, se han hecho varias gauchadas. No todas por la misma línea, pero digamos que se han esmeral. Realmente. Pero, digamos que ahora se lo ve más cerca a Bussi del gobierno. No, bueno, mire, nosotros hacemos... Yo le digo sinceramente, yo he estado en su momento con la 125, también he ido a hablar con alguna gente del gobierno nacional, porque nosotros hacemos gestión para los pequeños productores. Si no hacemos gestión nosotros, y la gestión nuestra es ir a hablar con los dirigentes que manejan este gobierno. Y lo primero que hacen es que nos sacan una foto. Yo he estado en la casa de gobierno, lo primero que le piden es que se sienten en la fila de adelante. Y yo nunca me sento en la fila de adelante. Porque, bueno, yo a mí no me conoce nadie, pero... A De Angeli y a Bussi le piden que se sienten en la fila de adelante. Y ellos van y se sienten, no se sienten, le digo de adelante. Bueno, después si se sienten, aguanten y se dan, porque este es el tema. Le ponen el micrófono y hablan, y hablan, y hablan. Y después cuando le pegan, me ve y dice, che, mira cómo pega. Bueno, te gusta el dulce, te tiene que gustar los amargos, hermano. Se fue. Le llevaron 2 millones y medio de pesos al corta. Eduardo, eso se lo digo porque me lo contó él, lo llaman hasta 60 kilómetros de Vivela, J.B. Molina. Fue para sacarse la foto porque le llevaron 2 millones y medio al municipio. Al internet no le sacaron la foto, se la sacaron a él con... Y todo el mundo habla de esa foto. Y dije, es una foto más. Pero claro, le buscan el punto para que decirle que nosotros estamos cerca del gobierno. Nosotros lo que hacemos, lo que hacemos, y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, es gestión para los productores. Porque si no le vamos a pedir plata nosotros al gobierno para los productores, ¿quién se le va a pedir? Claro, sí, sí. Y que nos saquen las fotos, bueno, oiga, yo no me puedo esconder así nomás, no es fácil. No, no es fácil. Digamos que el grito de Alcorta lo dio el intendente de contento que estaba por la plata que les llevaron. Lo que pasa es que, mire, el grito de Alcorta se empezó a hacer un monumento tan grande que era de 40 metros, en el año 60 pusieron la plata de los gringos y no alcanzó, alcanzó para llegar hasta acá. Bueno, a ver quién era, se lo llega a traer así. Sí, la cruz de la calera, que querías esperar a ir. No, además en el caso de la ley de tierras, si bien, de hecho, el proyecto oficial tiene muchas anomalías, está más cerca de la Federación Agraria que el que ha presentado más de un partido de la oposición. Pero si se discute, ahora si no se discute, saca esto. Las mil hectáreas no van bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es la unidad económica que ustedes estiman? Pero yo creo que el 200, el 250, el 300 puede llegar, pero te vuelvo a repetir, no es lo mismo en un lugar que en otro. Claro. ¿Entendés? Claro. No, no, porque no, no puede comparar una cosa. Claro, de cualquier manera, la situación hoy viene bien de tener que comprar 100 mil hectáreas. Claro, ese es el problema. Si la mil hectáreas está mejor o peor... No, porque nosotros lo que decimos tiene que ir con la ley de arrendamiento donde vos podés comprar únicamente 10 unidades. Vamos a suponer, son 300 hectáreas, vos podés comprar 10 unidades. O podés alquilar 10 unidades. Claro, más de eso no podés alquilar, porque si no los públicos te comen. A nosotros no. Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces vos podés alquilar 10 unidades. Suponete que vos vivís en el Río Negro y son 300 hectáreas de una unidad económica. Bueno, son 10 las que podés, son 3 mil hectáreas que podés alquilar. Entonces, lo limita un poco al público siempre. Depende del espíritu, mejor dicho, depende de cómo se conforma el espíritu de la ley, se podrá tildar si la ley es progresista o está a favor de los monopolios o elicopolios agropecuarios. Vos viste que este gobierno ha favorecido a los grandes pulas, a las grandes concentraciones. Y si no, hay... Agustín, un párrafo final. Anda, de alguna manera, de Ángeles haciendo propaganda para ser candidato a vicepresidente de la Federación Agraria. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en la Federación siempre ha habido candidatos, siempre ha habido... Pero es vos una sonrisa. No, porque todo el mundo me pregunta lo mismo. Y yo soy, digamos, estoy con Buse en este momento, yo creo que Buse va a ser elegido, y después que Buse sea elegido, en la próxima, ahí después hablaremos, porque también yo creo que se merece una oportunidad de Ángeles, pero no en esta, cumpliendo los 100 años, porque Eduardo Buse ha hecho una muy buena gestión, y no hay que olvidarse de eso, que en el 2001, o en el 2000, cuando realmente... Las papas quemaban. Las papas quemaban, no había para pagarle el sueldo a nadie. Claro. Y eso no se tendría que olvidar de estos muchachos que están hoy día en la oposición. Claro. Que se fueron... ¿Algo más? Para preguntarle a Agustín. No, ¿cuándo es la próxima cena en la Federación Agraria? No, mire, usted, Kiko, no ha fallado la última vez, porque nosotros invistamos, no vino, pero bueno. La próxima vez. Ah, la próxima vez. Pero acá somos tres. Sí, no, también no me quiero decir por qué. Pero lo invitan a hablar con nosotros. Nosotros tenemos nuestra mesa de enlace. Está bien, no, no, vamos a invitar. Gracias, por venir. No, gracias. Cuando regresemos con el doctor Ernesto Reyes, vamos a analizar la economía, la economía nacional. Ya volvemos. Gracias.